Telemundo 42, Gulf Coast Bank, presentan Héroes Locales. Bienvenidos a un segmento más de Héroes Locales. Hoy tenemos el honor de tener a Heber González, el dueño de GNO Tax Services y también el director de Louisiana for All Foundation. Lo conocemos, siempre trabaja la comunidad, pero hoy quiero que nos hable un poquito acerca de usted. Soy colombiano, nací en Cali, Colombia. Allá en Colombia desarrollé toda mi actividad profesional y por diferentes aspectos de violencia en mi país tuve que emigrar a los Estados Unidos hace aproximadamente 12 años. ¿Cuál es la motivación detrás de todo lo que hace? Todos los seres humanos tenemos una responsabilidad social. Es decir, nosotros como seres humanos, como criaturas del Señor, tenemos la responsabilidad también con nuestros semejantes y eso se tiene que convertir en una motivación en todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál cree usted que es nuestra fortaleza como comunidad en Louisiana? Bueno, nosotros como hispanos somos muy apasionados y yo pienso que eso es un potencial que no se puede perder y que hay que desarrollarlo. Es decir, la pasión definitivamente es el motor y todas las actividades que realizamos. Tenemos también unas debilidades. Por ejemplo, la comunidad nuestra, respecto de otras comunidades, no somos unidos. Nos falta mucha unión. Nos falta educarnos mucho en esta cultura en la cual estamos y entonces a veces sentimos como un rechazo hacia la cultura, hacia el medio y queremos conservar todavía nuestras raíces, que eso es importantísimo. Las raíces no se pueden perder. Pero nosotros no podemos seguirnos conduciendo dentro del sistema como nos conducíamos en los países nuestros. Es decir, tenemos que entender que estamos en una sociedad diferente, que tiene unas reglas diferentes, que tiene una estructuración totalmente diferente y es allí donde yo pienso que las personas que trabajamos con las comunidades tenemos que hacer mucho bien. Profesor, dele un consejo a la nueva generación de jóvenes o de héroes locales de nuestra ciudad. Bueno, lo primero, independientemente y con todo el respeto de las personas, con todo el respeto de las creencias y de la filosofía de las personas, pero yo pienso que uno tiene que tener una motivación espiritual. Yo pienso que tiene que haber algo espiritual que lo mueva a uno, que uno crea, que uno esté convencido y que uno trate de llegar a esa meta espiritual que uno tiene independientemente de cada una de las culturas y de las creencias, pero yo sí pienso que los seres humanos somos una composición de lo que es el ser humano como tal, pero el otro es ser espiritual. Y yo pienso que nosotros tenemos que buscar ese crecimiento espiritual. Lo segundo, para los jóvenes que nos escuchan, la educación, los niños hispanos son personas que son muy inteligentes, sí se dedican. Entonces, yo le quiero hacer un llamado a la comunidad, a la comunidad hispana, especialmente a la juventud, que en este país hay grandes oportunidades, todas las oportunidades. La gente dice que esto es el sueño americano. Yo le digo a las personas, no es el sueño americano, esto no es un sueño, esto es una realidad, que si uno pone los pies en la tierra, uno aquí puede llegar a donde uno se proponga, a donde el Señor le ayude a uno a llegar. Pero básicamente es la organización de la dedicación y el esfuerzo. Hay que esforzarse por las metas que uno quiere lograr. Hey, parente, del Mundo 42 New Orleans, nos sentimos muy orgullosos de la manera en que da su tiempo y se envuelve en la comunidad. Eso hace parte de lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Y bueno, muy agradecido y muy contento de estar aquí con ustedes.